Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video, hoy estamos jugando a Find the Makers Hoy les voy a enseñar como conseguir 3 marcadores nuevos Que son, el marcador Dummy, el marcador expresivo y el marcador de fuego Y bueno, para conseguir el marcador Dummy lo que vamos a tener que hacer es que nos vamos a ir a esta cueva que está acá Vamos a tener que entrar Y acá a la derecha va a haber un señor, vamos a ir y vamos a tocarlo Y nos lleva a este lugar Vamos a tocar el marcador y ya tendremos el marcador Dummy Bien, ahora para conseguir el marcador expresivo lo que vamos a tener que hacer es que nos vamos a tener que ir al bioma de la nieve Ahí me da el emblema porque lo acabo de tocar y me lo dio Si a ustedes no se los da es porque hay un fallo o porque ya lo tienen Van a tener que venirse por esta parte Van a venirse a la izquierda y acá va a haber un lugar que dice botón de morir Ustedes le dan click y se van a morir pero le va a dar el marcador explosivo Ahora para conseguir el marcador de fuego vamos a tener que irnos a una casita Que es esta que está acá Vamos a subir estas escaleras, me pongo la velocidad Vamos a tener que entrar y acá hay fuego Vamos a entrar ahí y nos va a tener que aportar a este lugar Acá va a estar el marcador de fuego Y bueno, así es como se consigue estos dos marcadores Espero que les haya servido el video Y bueno, yo soy Lali en 5678 y me despido Adiós